Hoy celebramos a San Maximiliano María Colbe. San Maximiliano se encuentra en la situación del campo de concentración de Auschwitz y entonces tiene a su alrededor nada más que muerte, el demonio vamos, o sea, todo diseñado para hacer sufrir a las personas lo máximo posible. Y entonces en situaciones donde la gente se moría de hambre, donde los quemaban, los electrocutaban, es decir, cosas, situaciones horribles, San Maximiliano siempre iba de uno en uno diciendo no os olvidéis del amor. Aunque veáis todo esto, aunque sufráis muchísimo, no os olvidéis del amor. Porque cuando yo me olvido del amor, entonces pierdo el corazón. Cuando yo me olvido del amor, me olvido de Dios. Cuando yo me olvido del amor, me olvido de la entrega real. Entonces, en esa situación tan difícil, San Maximiliano decía no os olvidéis del amor. Cuando tengas una situación difícil, algo que no te guste en tu vida, algo que te cueste, escucha en tu corazón como el Señor te dice no te olvides del amor. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!